Gracias a Dios ya estamos bien, que quieren problemas, dime quién, tú roncas gente y yo tengo gente también, no te equivoques, todos los peines son de cien, así que bájale el peliculeo, que donde yo crecí todos los días hay un tiroteo, si lo mamás a bichote pa'l vaqueo y en verdad eso se ve feo, yo no pido verde pa' bajarte el dedo, en la mano la Intratec, en la otra mano el pato es to' los palos y los carroset, sigo ocultarla con ella, el ticket bolet y riset, me apoyo Kenchick en filet, si al voto le damos celet, mañana borramos cassette, con los Gucci y la camisa plane, con los apartamentos en la big game.